Yo creo que Fermín está en el momento ahora a punto de caramelo, ¿sabes? Lo ha estado muchas veces, pero ahora creo que está consiguiendo la madurez que necesita. Creo que está trabajando súper bien los entrenamientos. Creo que le falta un peeling solo en las primeras partes de carrera, que le vamos a hablar un montón de veces, que los demás son más rápidos. Pero después, cuando los neumáticos se gastan, él siempre suele recuperar. Cuando en Moto2 suelen caer, los tiempos por vuelta, él los mejora y no consigue coger. Pero bueno, como vimos en Asen, es decir, el reflejo de Alemania, es decir, el reflejo de Muchelo, que no sale muy bien en esa primera curva, yo creo que el podio mira la victoria está al caer.